Muy buenas a todos, soy Parador08 y os traigo un nuevo vídeo de la sección más bonita del canal científico y científica en un minuto. En esta ocasión vamos a contar la historia de Irene Joliot Curi, pero no lo voy a hacer yo, porque cuento con la colaboración de una persona extraordinaria como es la física y divulgadora Laura Morrón, que os recomiendo seguir en Twitter. Y sin más dilación, os dejo con la historia de Irene Curi. Irene Curi nació el 12 de septiembre de 1897 en París. Con 17 años, durante la Primera Guerra Mundial, se unía a su madre, María Sklodowska, como enfermera radióloga en los hospitales de Campaña del Frente y a los 19, mientras se licenciaba en física y matemáticas en la Sorbona, y hacía de ayudante de laboratorio de su madre en el Instituto del Radio. Allí conoció al que se convertiría en su marido y compañero de investigación. Frédéric Joliot. Ambos compartían los mismos principios e ideas políticas, la pasión por la ciencia, el arte, las humanidades y la práctica del deporte. Trabajando juntos, descubrieron la radioactividad artificial, luego lo que les valió el Premio Nobel de Química en 1935 y que supuso un paso fundamental para el avance de la física médica. Irene fue una mujer feminista con un fuerte compromiso social, lo que la llevó a defender la igualdad y la guida y a luchar contra el fascismo. Fue subsecretaria de Estado de Investigación Científica y estaba convencida de que el progreso social podía conseguirse a través del progreso científico. Exigía una política de investigación bajo el control del Estado, pero alejada de toda deriva nacionalista, militar o industrial. Fue catedrática en la Facultad de Ciencias de París, directora del Instituto del Radio y miembro de la Comisión de Energía Atómica. Pero en 1950, en plena Guerra Fría, tanto ella como Frédéric fueron destituidos de sus cargos políticos y administrativos. En 1955, Irene diseñó un nuevo laboratorio en la Universidad de Olse y murió un año después de la eutemia. Irene fue una mujer excepcional que dedicó su vida a su familia, a la ciencia y a luchar por un mundo mejor. Como decía Frédéric, fue una persona llena de felicidad y poesía. Y esta ha sido la fascinante vida de Irene Curie, contada por la fabulosa Laura Morró. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.